Mabel Creek, 11 de julio de 1980 Preacher man, why can't I get a reading on you? Emily, we were supposed to meet here on our date, and now you're lost, and I'm helplessly searching for you. There's something off, something I'm missing, but what? Well, I know what it is. It's 1980, and the voice is a man. This is the story of the detective Hamilton. We already saw in the main story that the detective Hamilton was in Mabel Creek in 1980, which is 30 years before the main story, and he lost his wife here, Emily. Así que esta es una precuela de la otra historia. Se suponía que iba a ser un fin de semana romántico. Mi novia Emily llegó un día antes y se perdió haciéndose el nariz. Qué terrible ironía tener a la propia pareja como sujeto de la investigación. ¿Me ha dejado alguna pista o alguna señal? Hace cuatro días que llegué a esta terrible ciudad y ahora estoy atascado sin tener ni idea de qué hacer a continuación. La gente no está muy dispuesta a ayudar. No es que sean malos, es que les falta compromiso, emociones. Este dibujo ya lo hemos visto. La foto de Emily no me acusí, también la vimos. Y este cuaderno también lo vimos. Y está el sacerdote al que todos quieren tanto, su líder, su gurú. Es inteligente, pero presiento algo malo en él, aunque no sé exactamente qué. Además de toda la mala suerte, se ha pinchado una rueda de mi auto. Estoy atrapado aquí hasta que la arreglen. Ahí no se ve la pestaña. Pero bueno, por lo menos puedo cambiar. Tenemos la rueda desinflada. Un neumático flojo. Bueno, flojo, desinflado. Afortunadamente, puedo comprar un inflador para el neumático en la gasolinera. Será mejor que busque algo de dinero en el asiento trasero. Los infladores no son gratis. Mueve los objetos de alrededor para encontrar billetes y monedas. Puede haber más dinero en compartimentos. Vamos a ir quitándolos. Mira, ahí tenemos billetes. Otro billete. Hay una moneda ahí. Aquí nada más, pero ahora hay que quitarlos todos. Para ver este montón. Ah, y una moneda. Vale, pero dijo que en compartimentos como este podría haber monedas. ¿Has encontrado un objeto útil? 18 dólares. Es lo que tenemos. No tenemos más. No podré conducir hasta que se infle el neumático. Por aquí... Ya he ido a la iglesia. Diez veces. No hay nada más que ver desde la torre. Llevo días en este mirador. Ya le he preguntado a todas las personas de la ciudad y he visitado sus casas. Solo puedo ir al puente. Luego objetivo. La pista. Busca cualquier pista que haya dejado a Emily. Ah, hay algo oculto detrás. He encontrado un corazón con nuestras iniciales en uno de los tablones del puente. Emily debió haberlo grabado. Debido de grabarlo. No lo consideraría una pista importante. Pero hay algo oculto detrás. Emily solía dejarme mensajes ocultos. Era nuestro juego secreto. Si ella lo hizo recientemente, podría encontrarla. Tengo que llegar a lo que hay oculto detrás de este tablón. Sí, hay algo detrás. Mabel Creek. Este lugar me seguirá dando miedo durante años. Ah, mira quién está aquí. Estoy ocupado. ¿No puedes ver? Sí, sí. Un puente de tira. $17 será bien. Vale, tenemos $18, así que podemos gastar $17 en un inflador. Y aquí está el sacerdote. So, you are leaving, Master Detective. Nada más. Eh, si le doy el dinero... I'm busy. Take the key and get the pump yourself. Pues nada. Aquí está el inflador. Herramientas para autos. Compras impulsivas. Menos mal que he gastado casi todo el dinero. Es verdad, solo nos queda una moneda, ¿no? Un dólar. Un dólar por una bebida. Mabel Creek debe tener un impuesto para turistas. Sí. Bueno, claro. En 1980... Ya empezamos. A ver. Pelota de baloncesto, medidor de presión y limpia para brisas. Aquí veo limpia para brisas. Medidor de presión, pelota de baloncesto. Matrícula, extintor y palanca. La matrícula está aquí. Extintor, palanca. Aquí hay una palanca. Y aquí está el extinto. Ajedrez, letra T y dardo. Aquí está el ajedrez. Letra T. Aquí. Y dardo está aquí. Cebo, auto y gato. Gato se puede referir a este gato, sí. Auto, aquí. Aquí. Y un cebo. Se refiere a esto. Sí. Ya está. Palanca. Vale. Esta palanca. Va a servir para abrir esta... La tabla. Los tablones. Dos teclas. Encuéntrame aquí. Emily escribió esto. Tengo que preguntarle a alguien cómo llegar allí. No hay mal que por bien no venga. Emily jugaba al escondite conmigo y me dejó una pista de su paradero. Sin tener ni idea de lo importante que sería. Ahora tengo que encontrar dónde está ese viejo edificio. Debería preguntar a los habitantes. Quizá le pregunte al mecánico de la gasolinera. O al sacerdote. Veo que también está en la gasolinera. Está ocupado. Está ocupado. Vale. Vamos a hablar con el sacerdote. ¿Cómo puedo ayudarte, detective? Estoy buscando una corte abandonada cerca de Maple Creek. Sé el lugar. ¿Por qué no te dibujo una mapa? Pero primero. ¿Puedes comprarme una copa de café con leche y suga de la máquina de vendas, por favor? ¿En serio? El sacerdote dijo que había reconocido el edificio y que me dibujaría un mapa. Pero me pidió a cambio una taza de café. Parece un buen trato. Puedo permitirme un minuto viendo a esta máquina trabajar de nuevo. De nuevo. Vimos que estaba aquí la máquina de café. Tenemos una moneda. No es buena idea, al menos hasta que encienda la máquina. No funciona. Vale. Ah, está desenchufada. Vale, aquí tiene que estar el enchufe, ¿no? Estuche de maquillaje, ambientador y pelota de rubia. Pelota de rubia está aquí. El ambientador está aquí. Y aquí está el estuche. Cepillo de auto, coche eléctrico y papel arrugado. Papel arrugado está aquí. Cepillo de auto. ¿Puede ser este? Cable eléctrico. Aquí. Y ese es el cable eléctrico, es lo que nos llevamos. Calculadora, linterna y lápices. Lápices. Linterna. Calculadora. Cables, tirita y pato. Pato. La tirita está aquí. Cables. Esto. Y me quedo con el cable eléctrico y es para enchufar. Ahora sí. Café corto con leche y azúcar. A ver cómo funciona esto. Como siempre. Como siempre. Vale. O sea. Se mueve. Lo de. Se mueve hacia el lado. El que yo seleccione se mueve hacia el lado que yo elijo. Y los que lo rodean al lado contrario. Sí. Este va a estar complicado, eh. Este va a estar complicado. Tiene que ser café corto con leche, azúcar y aquí nada. O sea, este tiene que ir con una equis. Vale. Ya se muaanda, tú te producto de una escalatora por su carne. Y de todo pleina de colamos. Sea de la torta. Sk rabbits eyelashes. Met esa diena. Selecciona. Solo. De la evita provлю. Velez. No, 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 no. No, 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 no. No sé dónde lo tengo que colocar. No, me falta este. No, me falta este. No, me falta este. No, 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 no. No, me falta este. No, no lo consigo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, le damos el café al cura. Gracias por el café, detective. Y aquí es tu mapa. Pero no se preocupe, el cottage es más peligroso que el quaint de hoy. Por el pueblo Yogo, al norte, en la granja. No sé si será la misma granja que vimos en el primer juego. Bueno, tenemos que inflarlo. Aquí está el mapa, como me prometió. Aparentemente la vieja casa de campo está en el bosque, al norte de la granja. Debo de haberme perdido por el camino. ¿No es irónico que la única persona sospechosa aquí sea la que finalmente me ha ayudado? No, esta casa no la vimos. Vimos la granja, pero no la casa. Aquí estoy, en la puerta de la casa de campo. Parece haber estado abandonada durante muchos años, pero no hay signos de que Emily dé Emily por ninguna parte. Quizá encontraran la forma de entrar. Los tablones clavados en la puerta delantera no deberían ser un obstáculo. Hay algo colgado en la ventana. Necesito algo largo para llegar ahí. El desván y la planta superior deben estar totalmente en ruinas. Vale, no. Por ahí. Más objetos. Y esto está lleno de bichos. Cesta de mimbre, silla de montar y sombrero. ¿Cesta podría ser esto? Silla de montar está aquí. Ah, mira, eso es maleza. Parecía un nido. Sombrero. Esto es el sombrero. Cesta de mimbre. Es que si no es esto... ¿Esto? Sí. No, eso es un nido. Eso sí era un nido. Guadaña, rastrillo y candado. Candado. Guadaña está aquí. Y esto es un rastrillo. Cadenas, tenedor y tenazas. Cadenas. Un tenedor. Y esto son tenazas. Faltaría el tenedor. Y una pala. Pala, pala, esta. Ah, cesta. Ah, ahí está la cesta. Y un tenedor es lo que me queda. ¿Esto no lo llamarán tenedor? Vale. Y tengo unas tenazas. Para abrir la puerta, supongo. Sí. La planta de arriba se ha derrumbado. Tengo un chillo y un periódico. Comedor y sala de estar. Vamos a la sala de estar. No veo nada. Puede que encender esa chimenea sirva. El sacerdote fue tan amable guiándome hasta aquí. Este lugar es romántico. Pues no. La verdad es que no. Está hecho una mierda, eh. Y la historia se puede revivir entre las telarañas y el polvo. Estudiaré este lugar en profundidad en los próximos días. Es la escritura de Emily. Ya ha estado aquí. Y aparentemente encontró este sitio gracias al sacerdote. ¿Una coincidencia? Si supiera lo que es el sacerdote de verdad. Vamos al comedor, a ver. Acabo de ver. Ah, mira. Monograma. Escarapela y fósforo. ¿Qué es una escarapela? Ah, puedo abrir las puertas. ¿Esto? Eso es una escarapela. Fósforo lo veo aquí. Partitura, corneta y muñeco. Corneta, partitura. Muñeco este. Sí. Salsera, collar y ancla. Salsera. Collar. Y ancla. No hemos visto un dibujo. Aquí no. Ah, el ancla está aquí. Collar. Un collar. Reloj, lupa y pipa. Un reloj, aquí. Falta el collar. ¿Esto? Ah, ahí está. Fósforos. Para encender la chimenea. Y aquí abajo, he visto algo. Un alizador. Es un milagro que esta lámpara siga colgada. Qué extraño. La mayoría de la cubiertería está aquí. Me pregunto por qué. Yo tengo... Ah, necesito tres cubiertos. Vale, puedo poner el periódico y encenderlo. El papel se quemaría instantáneamente. Los papeles arden demasiado rápido. Necesito algo más sustancial. Han rellenado la cerradura con algo. ¿Con esto? No, eso no funciona. Ah, aquí. Guantes de trabajo. Dos troncos. Los troncos son los que nos llevamos para encender el fuego. Y un escarabajo. El escarabajo lo vi aquí. Troncos. ¿Esto? Esto tampoco. Aquí. Eso es un tronco. ¿Y este? Claro, es que está lleno de madera. Para saber cuál es un tronco y cuál es no. Guantes de trabajo. Aquí. Caballito, escoba y cepillo. Ah, mira aquí. Eso es un tronco. Caballito. Escoba. Cepillo. Cepillo. No llamarán cepillo a la brocha, vale. Vasija, hacha y cartel. Cartel. Está aquí. Hacha. Ahí. Vasija. ¿Esto? No, es solo una taza. Vasija, vasija. Va, eso lo llevan vasija. Togal y pico. El pico está aquí. ¿Y qué es un dogal? No sé lo que es un dogal. Eso. Tengo madera seca. Ahora sí, ¿no? Ahora puedo encender la chimenea. Oh, my God. It's Emily's stuff. It's her backpack. And her sleeping bag. She was here. Emily, where are you now? Emily dejó todas sus cosas y ha desaparecido. Pero Blader probablemente no lo hiciera conscientemente. Debería buscar pistas en este sitio para averiguar a dónde ha podido ir y qué la llevó a abandonar todas sus cosas. Cepillo de diente, dentrífico y chocolate. Chocolate aquí al lado del fuego para que se derrita muy bien. Dentrífico, dentífrico y... Cepillo de diente. ¿Dónde estás? Aquí está. El dentífrico y el cepillo. Estará el cepillo. Esto no era un cepillo de dientes, ¿no? No. Menos mal, lo que faltaba. No veo el cepillo de dientes. A ver. Diadema, cuchillo y linterna. El cuchillo lo he visto. Aquí. Linterna. Una diadema. Aquí. Ah, mira el cepillo. Aceitera, cereales y madeja. Aceitera. Mira, cereales. Lo pone hasta en la caja. Madeja. Madeja. Esto. Esto es una madeja. Collar, cierre y vaso. El vaso lo he visto aquí. Collar. Cierre. Esto. Voy a llamarle cierre. Vale. Y falta la aceitera. Eso es una aceitera. Tengo el cuchillo. Vale. Esa caja ya la vimos. Que se abría con el collar de Emily. Madera tallada. Necesito dos maderas. Bueno, necesito dos cubiertos, dos trozos de madera y dos, tres piezas del escudo. Ah, mira, ¿dónde está la caja? Falta el soldado. Aquí es donde dejó el... Ahí está. Aquí es donde se dejó enganchado el cuchillo. Así que fue el detective el que dejó el cuchillo enganchado. Ahí está. Lo tenemos. Y la caja se queda aquí. Así que ya recuerdo cuál es esta casa. La casa estaba totalmente quemada. Falta las cuatro esquinas de los escudos heráldicos, que son estas cuatro. Vale. La veo. La salida de arriba está bloqueada. Ah, podemos seguir cogiendo cosas de aquí. Telescopio, mortero, tenedor. ¿Mortero? Telescopio, tenedor. Cuerno, corcho y polilla. La polilla la he visto aquí. Cuerno aquí. Y el corcho ahí. Flauta, botón, botón y dedal. Dedal lo he visto aquí. El botón está aquí. Y la flauta, creo que la he visto... Ah, aquí. Peine, sello y piña. Peine. ¿Esto es el sello? Sí. Es una lacra. Peine y piña. Esto es un peine. Y esto está la... Ahí está la piña. ¿Y nos quedamos con qué? Con el tercer cubierto. Ahora puedo usarlo aquí, los cubiertos. Pon la mesa. El juego ya está colocado correctamente. Este juego está colocado correctamente. Así que tengo que hacer lo mismo en los demás, ¿no? Colocar. Gato. Y ahora los... Sí, eso va ahí. Este va mirando hacia arriba. Un cuchillo. Ese está... Ese está bien. Tenedor. Este también está bien. ¿Está mirando? No, está mirando hacia allá. Falta un tenedor. Este. Este. Ah, faltan las cucharillas. Que están mirando hacia la izquierda. Este también. Ahora. Y este así. Y este así. Y aquí le falta... La cuchara. Esta cuchara. Listo. ¿Qué tenemos? Una llave. Y otro trozo de los escudos. La llave será para esta puerta. Que tenemos que quitarle con el alambre. Exacto. Hay que quitarle la porquería que lleve ahí. Y podemos abrir la puerta. ¡Oh, qué mal rollo, ¿no? A este viejo rompecabezas de madera le faltan varias piezas, que son estas tres. Obviamente, esta era la capa de una chica. Ahora se cae por el paso de los años. Las cortinas parecen decentes en comparación con los muebles tan deteriorados. Otro trozo del escudo. Estas muñecas son espeluznantes, sí. Y están tristes. Juega con ellas y crecerá rápido. No, se puede volver a abrir. Eso significa que falta algo. ¿El botón? Ahí estamos. Esta será la llave. ¿Qué? Es la misma llave. A ver. El... No. No es la llave de aquí. Nada. Nada. Ah, falta algo aquí. Estuche de maquillaje, corazón de manzana y madera tallada. La manzana la vi aquí. Estuche de maquillaje, madera tallada. Gafas de sol, binoculares y bolígrafo. Binoculares están aquí. Gafas de sol y el bolígrafo. Alfiletero, resorte y postal. El alfiletero es esto. ¿Qué lo vimos antes? El resorte está aquí. Una postal. Aquí. Cogí libro y lata. ¿Esto es una lata? No. Esto es una lata. Quien pone en la parada, lata. Cojín y libro. El libro está aquí. Y ahí está el cojín. Falta un trozo. Uno de cada. Está muy caliente, vale. Vale, ¿habrá algo que coger aquí? No. Pues me falta algo. No, 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 no. No, no parece que falte nada de aquí Y aquí tampoco Ah, y esto que decía... Ah, espera, espera, el atizador Que le faltaba algo largo para recogerlo Y ahora sí que tengo los escudos Los cuatro trozos del escudo Eso va ahí Y habrá que cambiar... Ah, sí, hay que colocar correctamente estas piezas Vale, nueva habitación Aquí va la llave Sí Medallón cubierto de metal Los habitantes de esta casa deberían tener una excelente educación Es responsable de la desapreción de todas esas mujeres durante años Y posiblemente muchas más Es arriesgado, pero tengo que detenerlo Creo que sé cómo vencer sus malignos poderes Pero si fracaso, encontrarás todas las pruebas aquí Comienza fundiendo el atol en el fuego Coronel J. Russell Ha habido otras personas desaparecidas en Mabel Creek Desde hace 160 años ¡Hala! En el otro juego decía que eran 80 Y aquí han dicho 160 años Y eso que son 30 años antes Así que deberían ser 190 años desde el juego principal Y parece que el dueño de la casa de campo Tenía un sospechoso Con el que estaba deseando enfrentarse Ya sabemos quién es Aquí van Rojo Y ahí estamos Aquí algo ovalado Pues el medallón Si la capa extra del atón Ah, por eso dice que lo queme El latón se ha fundido Ahora con el atizador me lo llevo Ahora sí cabe, ¿no? Tengo más piezas Instrucciones Las llaves están mal colocadas Reordénalas para obtener la contraseña correcta Algunas llaves son fijas Cada número cambia la letra correspondiente Acciona la palanca para probar la combinación actual Aquí va una G C4 Exacto C4G G0G Y E0E O sea, hay que sumarle En el abecedario hay que sumarle este número C Si adelantas cuatro letras EG G Si no le adelantas ninguna Sigue siendo G Pero hay que saber Qué palabra quiero colocar Margaret ¿Por qué una ficha sería la clave de una máquina de escribir? ¿Por qué hay que escribir esto? Ya tenemos la G Margaret Vale Empecemos por lo más fácil Bueno, tenemos Estas dos están correctas Y esta también Y esta es fija Y es una A A ver Ahí está la A Ya tenemos la A La M con el 0 No existe porque no tenemos M La R La R Con el 0 Si la tenemos Así que aquí podría ir el 0 La A Tenemos una A Y una A Una M No tengo una M No tengo una M Y tampoco tengo una A Así que Este 0 No podría ir aquí Entonces Sí Sí, sí Se puede ir Ahora hay que saber la combinación de las dos letras que faltan Esto tiene que ser una M Tiene que ser la G Aquí va la G Y ya está Viernes 13 de septiembre de los 22 Aún sigo al sacerdote Anoche partió hacia su escondite en el bosque Esas rocas en la colina ¿A qué juegas abuelo? Y la última parte Del puzzle Que está aquí Vale, ahora hay que poner el puzzle Como siempre, ¿no? Vamos a quitar las piezas del medio Esa va ahí Esa va a ser Esa va ahí Esa va ahí Esa va a ser Esta creo que va ahí Esa va ahí Uy, porque he salido Y listo, el puzzle completo Y que me queda Eh, aquí Aquí había algún tipo de obra de arte Ah, ya sabemos lo que va aquí En el cuadro A quien corresponda Si lees esta nota Quiere decir que fallé He dedicado los últimos años de mi vida A lo que he considerado Una causa justa Luchar contra un demonio elemental Personificado en un hombre Cualquier información relevante Que he conseguido Está aquí Usala con inteligencia Y acaba con el demonio Y acaba con el demonio Buena suerte Veo que ha fracasado Coronel ¿Eso significa que soy su sucesor? El sacerdote Si no estuviera tan desesperado Me reiría De esa coincidencia La comunidad entera Está bajo su control Mapple Creek es su reino Pero ¿Es el poder Un fin en sí mismo O solo el medio Para un fin más demoníaco aún? ¿Quién eres tú Que te atreves a esconder Tu naturaleza maligna Tras las copas de un sacerdote? Tras las ropas de un sacerdote Parece que el coronel Russell Se enfrentó a esa cosa Y finalmente perdió ¿Eso significa que soy su sucesor? Pues no sé Un pueblo controlado Por un malvado sacerdote Me da escalofrío Hace 50 años El sacerdote tenía exactamente El mismo aspecto No ha envejecido En absoluto No puede ser él El sacerdote aún vive aquí No importa lo que haga Volverá Mortalmente herido O aparentemente muerto Encontrará la forma De obtener fuerza vital De sus títeres Y resucitará Y su poder aumenta Con cada víctima Solo hay una manera De destruirlo Romper el medio Y matarlo Con su propia arma Vale Vemos la daga Que veíamos en la CD En el juego original Y vemos la Campana No puede ser El demonio elemental Como lo llamaba el coronel Es el sacerdote El mismo sacerdote Con el que hablé Y al que pregunté después No ha cambiado Desde hace dos siglos ¿Qué clase de demonio es? Paseando la vida De los que controla Asesinando a gente Para ganar más poder Aquí es donde atrae A todas sus víctimas Yo he visto ese lugar Vale ya hemos llegado Todo lo que nos costó Llegar hasta aquí En el primer juego Y lo fácil Que ha llegado El detective Aquí estoy A las puertas De un demonio elemental Y la única cosa Que espero Es que no sea demasiado tarde El extraño grabado De piedra Señala Un lugar De años De tragedia Esto está todo igual Hay esqueletos humanos Y huesos por todas partes ¿Podrían ser los restos De la víctima Que Russell mencionaba En sus notas? Ahora entiendo La determinación Del noble coronel En su cruzada Vale Manos de esqueleto Búho de piedra Cabo de vela Cabo de vela Manos de esqueleto Hay un montón Ahí hay una Pero esa no es Esta Es así Búho de piedra Cabo de vela No sé Pero en cuanto vea Una vela Le daré Esta Vale Mandíbula Estalactita Y calabaza Estalactita Aquí Mandíbula Calabaza No veo La calabaza Esto No Bueno Sigamos Colmillo Cuentas Y pulsera ¿Esto qué es? Cuentas ¿Pulsera? Ahí está Oh Ah, sí Polmillos ¿Tendrá puesto De alguna calavera? No Madeja Araña Y pez Pez Araña Y madeja Aquí Polmillo Y calabaza Ah, mira Si era grande Colmillo Eso no es No veo el colmillo Ah, mira Mira, mira Esto, ¿no? Bueno Podría ser Aquí Tampoco Pues no veo El colmillo Voy a pedir pista A ver Ah, míralo No era tan complicado Mano Mano de esqueleto Estuvo cerca Vale Si meto la mano Del esqueleto Y ahí está Emily Emily está aquí Está inconsciente Pero está viva Ojalá tuviera una herramienta Para romper las cadenas Aquí está el collar De Emily Que ya lo vimos Pero bueno Sabemos que Emily Muere Porque encontramos Su cadáver 30 Bueno, su esqueleto Encontramos su esqueleto 30 años más tarde Bajo la capilla Bueno, junto con otras personas Otros esqueletos Tengo que hallar el modo De romper las cadenas Vamos a ver Siento como si el objeto Demoníaco Me rendase la vida Cuando me acerco Ah, más objetos Vale Borla para polvos Lápiz de labio Y piedra azul Borla Sí Lápiz de labio Piedra azul ¿Esto? Monederos Perfumes Y tortuga Tortuga la he visto aquí Pero esto No Eso no es un monedero Esto Perfumes Cámara Broche Y flecha Flecha la he visto aquí Broche Y cámara Cámara de fotos ¿No? Sí Aquí Y el broche Ahí Pluma Reloj Y pico Reloj Está aquí Una pluma Sí que la he visto Don Aquí Y el pico El pico también estaba Y tenemos el pico ¿Podemos romper las cadenas Con el pico a lo bestia? A ver Luz Veo luz Una grieta en la pared Pues tenemos el pico todavía Emily 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 se ha ido No, no se ha ido La han matado Bueno, si está toda la sangre aquí La han matado Y ahora está A saber dónde está El cuerpo Nunca se le ve la cara Al detective I failed you And for that I'm sorry I returned I returned to Maple Creek After a few years In hiding To avenge Emily's death Disguised As a hermit I watched him In silence Waiting For the right moment To strike You are not to blame For my failure You did what you considered right But the game's not over yet And if Russell wasn't wrong Then I've got the upper hand Yours sincerely Richard Hamilton I'll see you next time Gracias por ver el video.